Hola que tal amigos de youtube, mi nombre es Toyser y sean bienvenidos a un nuevo vídeo desde su canal de Marvel Legends y coleccionables El día de hoy vamos a estar reaccionando y viendo lo que son las primeras reviews de la figura de Vulcan La verdad es que como tal el personaje no me interesa demasiado, lo que aquí más nos interesa es que esta figura va a ser el nuevo molde base para las próximas Marvel Legends Que van a estar saliendo a lo largo tal vez del próximo año o incluso de este año Entonces este es muy importante porque de aquí van a empezar a salir muchísimas nuevas figuras y tenemos que ver que tan bueno es este nuevo molde de Vulcan Lo primero es que esta figura a comparación del molde del Bucky Cap es completamente pinless tanto de los brazos como de las piernas Es decir que las próximas figuras que utilicen este molde base de Vulcan van a ser completamente pinless Ya no más pines lo cual es algo la verdad muy bueno Sobre todo porque en algunos personajes que usaban trajes a veces los pines eran de un color distinto Entonces se veía muy mal o sea la verdad se veía demasiado mal eso ya no existe También esta figura tiene articulación de bota que es genial la verdad eso lo deberían de tener de base desde siempre ya todas las figuras Marvel Legends Y esta figura se basa un poquito del molde de Sunfire El molde de Sunfire es un poco más pequeño de hecho después vamos a ver la comparación con lo que es su similar que es el molde retro Y si es completamente más grande este molde de Vulcan Otro de los atractivos de esta nueva figura de Vulcan es lo que es la articulación de mariposa Esto a comparación del molde de Bucky Cap perdón el cual no lo tenía En esta figura ya se incluye lo que es la articulación de mariposa Que a mi opinión debieron de haberla incluido desde el principio No hasta este momento porque la articulación de mariposa sin duda es muy importante en las figuras Sobre todo en algunos personajes como lo es Dark Devil etc Y el que no la tuviera la verdad es que es algo que si dejaba un poquito que desear Pero ya se incluyó en el nuevo molde de Vulcan Como les digo este molde de Vulcan es una variación del modelo de Sunfire Por eso es que tiene estas articulaciones de mariposa Y podemos ver el rango de la articulación de mariposa El cual tampoco es una locura no esperen algo a nivel Spiderman No es una articulación de mariposa pues bastante decente Que permite abrir los vasos bastante bien Yo no diría que el mismo nivel que el que abre las manos el molde de Sunfire Pero pues es bastante decente En la review se menciona que la razón por la que la articulación de mariposa no abre tanto Es por el plástico o el molde La verdad es que no lo comprendí muy bien Si ustedes me pueden dejar en los comentarios por qué Yo entendí que es por el plástico Que es tal vez un poquito más grueso no lo sé Pero la articulación de mariposa tampoco se abre demasiado Hacia adelante la articulación de mariposa puede juntar los brazos Más o menos no los llega a juntar completamente Pero sin duda es mucho mejor que lo que habíamos visto con el molde de Wookie Cup Ya llegamos a la comparación y aquí está el molde de Vulcan Comparado con su molde antecesor del Wookie Cup Y sin duda está muchísimo más alto el molde de Vulcan No sé si es por la cabeza del personaje no sé Pero se nota como que está un poco más alto Y la complexión también del cuerpo es muchísimo más musculado Se nota bastante sobre todo en las piernas que están muchísimo más gruesas Y también lo que es la parte del torso se nota muchísimo más fuerte el personaje Esto pues ya va a ser el nuevo estándar así que esta va a ser más o menos la altura Que va a tener el molde de Vulcan Y aquí está el nuevo molde de Vulcan Comparado con la figura del Spider-Man Retro Que digamos que es el mismo de Sunfire porque tienen el mismo tamaño Este es el molde retro Podemos ver que Spider-Man es ligeramente más pequeño Y error mío cuando pensaba al principio que el molde Vulcan solamente era el molde Sunfire pero sin pines Pero no aquí podemos ver las diferencias bastante claras Sobre todo en la parte del torso Que se marcan mucho más los músculos A comparación del molde del Spider-Man Retro Que pues no se nota tanto esa complexión musculada A comparación del molde Vulcan que se nota muchísimo más Me gusta que ahora en estos se note muchísimo más la diferencia de tamaños Entre los personajes y no parezcan que todos son del mismo tamaño Sino que Spider-Man es un poquito más pequeño A comparación de los demás superiores que son muchísimo más altos También supongo que se va a hacer un nuevo Deadpool Usando este molde o quien sabe Yo la verdad es que no lo sé Porque los últimos que tuvimos de figuras de Deadpool Usaban todavía el molde de Sunfire Y aquí lo tenemos junto a Cyclops Que utiliza el molde de Pukicap De hecho la mayoría de figuras de Cyclops Utilizan el molde de Pukicap Y podemos ver pues las diferencias Y que pues se ve muchísimo mejor el nuevo molde Sin duda eso no lo podemos negar Incluso en complexiones y todo eso Sin duda se lo lleva de calle el nuevo molde Al ya viejísimo molde del Pukicap Que ya tiene creo que más de 10 años Si no mal recuerdo la figura del Pukicap Salió en el año 2012 Entonces la verdad es que el tema del Pukicap Pues ya lo podemos empezar a olvidar Porque este va a ser el nuevo estándar de Marvel Legends Aunque si no crean que vamos a dejar de ver completamente el molde de Pukicap Ya que apenas lo vimos de hecho en Sleepwalker Si no mal recuerdo Que ese todavía se ocupó el molde del Pukicap Y como conclusión la verdad es que este nuevo molde Presenta pues muchísimas más mejoras A comparación del molde de Pukicap Eso ya es definitivo Y sin duda la verdad me emociona ver Que podremos ver en el futuro En cuanto a personajes Nuevas Un nueva figura de Daredevil Una nueva figura de Punisher Una nueva figura de Cyclops Una nueva figura tal vez de Carnage De muchísimos personajes Que lamentablemente todavía incluían el molde de Pukicap En el pasado Y actualmente los podemos tener En un futuro tal vez Con ya este nuevo molde Que sin duda Es muchísimo más superior En fin Déjenme en los comentarios Su opinión de este nuevo molde de Vulcan Que les pareció Y si ustedes creen que supera Al molde de Pukicap Sin más que decir Mi nombre es Tusser Hasta la próxima coleccionistas Chao Chao